Es nuestra abogada que nos acompaña como cada martes, como cada martes, ¿eh? ¿Cómo están? ¿Cómo andamos, Andrea? Bien. ¿Mejor ya de la alergia? Sí, en realidad terminó siendo una gripe, pero como le decía a los chicos antes de entrar, me mediqué sin miedo al éxito para poder estar bien hoy, así que 10 puntos. Bien, ¿eh? Mucho reposo y ya estoy bien. Bueno, ¿qué temita dijimos para hoy, no? ¿Qué temita? Y encima está movida la mañana. Justamente en un momento donde se está llevando a cabo, bueno, a ver, no sé si, bueno, son protestas en realidad, ¿no? Son protestas. Protestas que se están llevando a cabo en la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones, pero hoy el tema del que nos va a hablar nuestra abogada tiene que ver justamente con el derecho a huelga. Claro, lo que les iba a plantear es la posibilidad de tocar tres hitos que me parecen importantes respecto a lo que viene pasando justamente en nuestra provincia. En primer lugar, lees la aplicación del protocolo para el mantenimiento del orden público, el famoso protocolo Bullrich de esta nueva gestión del gobierno. ¿Protocolo antipiquete? Protocolo antipiquete, sí, que no es otra cosa que un decreto publicado en diciembre del año pasado, del 2023, y que está vigente para el mantenimiento del orden público en protestas sociales, huelgas y demás. Por otro lado, tenemos otra situación que se viene dando ya hace cuatro días, que es la huelga de los oficiales de la policía o fuerzas de seguridad que se está dando en el comando radioeléctrico 1, ahí por Uruguay. El hito ahí es, realmente las fuerzas de seguridad pueden hacer huelga, tienen derecho a hacer huelga, y ahí hay una cuestión legal y constitucional de por medio. Y por último, esto que estamos viendo ahora de los docentes en huelga, hace mucho que no había tan movida la radio, está como ahí todo el tiempo hay movimiento, el tema de los servicios esenciales, que también tiene que ver con la era mi ley, y la modificación, la promulgación del decreto 70 barra 2023, que modifica el capítulo 9, artículo 97, que tiene que ver con los servicios esenciales en periodos de huelga, y agrega nuevos servicios, crea una nueva categoría, y establece ciertas reglas. Me parece que son los tres hitos más importantes y que tienen como mucha correlación con lo que se viene dando en esto de lo que está pasando en la provincia a nivel de protestas que tenemos a la policía por un lado, a los docentes, guardaparques, personal del Ministerio de Ecología, y bueno, y cada día se van sumando más sectores. Salud también, Bolivia, se van sumando. También, sectores de salud, exactamente. Ahora, Andrea, ¿cuál es el marco legal que regula el derecho de huelga actualmente en nuestro país, digo? Mira, en nuestro país el derecho de huelga está reconocido por la Constitución en el artículo 14 bis, que te da la posibilidad, que le da la posibilidad a los ciudadanos de la Nación Argentina a asociarse libremente, gremial y sindicalmente, y acceder al derecho a huelga. Recién antes de entrar me decían, ¿qué pasa si hago yo solo una huelga? Como pregunta, me pareció interesante. Hay un fallo de la Corte que es doctrina y que se aplica, y que cuando vas a buscar cualquier cuestión que te refería al derecho a huelga te sale que es el fallo orellano, que es el caso de una persona empleado del correo argentino, que inició reuniones con el fin de hacer una huelga, él solo, por moto propio, en horario laboral, dentro de la jornada laboral, fue despedido con justa causa por impedir el normal desenvolvimiento del correo en ese momento, atrasar la entrega de 6.000 correos, cartas y entregas postales. Y esta persona se presenta a la Corte Suprema pidiendo que le devuelvan, que lo restituyan a su puesto de trabajo, manifestando una discriminación y que él estaba ejerciendo su constitucional derecho a huelga. Y la Corte manifiesta clarito dice que el derecho constitucional a huelga, a manifestarse, no es un derecho que se reconoce a los individuos, a cada uno en particular, sino que es un derecho colectivo. Es la primera cuestión que tenemos que tener en cuenta. El 14 visa habla de reunirse libremente, de asociarse sindicalmente y acceder al derecho a huelga. Entonces, no reconoce a los individuos que hacen el derecho a huelga. ¿Por qué? Porque encima en el caso de Orellano había una cuestión. Ningún sindicato había avalado estas reuniones, ningún sindicato había avalado esta medida de fuerza que Orellano había iniciado, este personal del correo había iniciado. Entonces, esa es como la primera cuestión que hay que tener en cuenta cuando vas a iniciar una huelga. El aval de los gremios. Sí, claro. Respuesta para los que preguntaban, ¿qué pasa si yo hago solo una huelga? Claro, me mando solo. Digo, bueno, me voy a hacer una medida de protesta. Bueno. No. Entonces, partiendo de eso, ¿qué condiciones deben cumplirse para que una huelga sea considerada legal? Y teniendo en cuenta, primero esto del protocolo de mantenimiento del orden habla de preaviso, de un aviso previo de 5 a 10 días, de una comunicación al Estado, obviamente de el aval de los gremios y sindicatos para la realización. También se menciona la posibilidad del diálogo, la apertura de las mesas de diálogos. No solamente hacer un paro y el paro porque sí, sino cuál es el fin y el motivo. Por eso los sindicatos tienen personería jurídica, avalan estos, los organizan, comunican, invitan a los asociados, a las personas que forman parte, integran este sindicato, a los trabajadores y es siempre con la idea de la apertura al diálogo. Pero otra de las cuestiones y es una de las cosas que se da con esto del protocolo de mantenimiento del orden. Tanto los sindicatos, la CGT, la CTA y la CTA Autónomos se presentaron y presentaron ante la justicia reclamos por dos cuestiones. Por el protocolo, por criminalizar el derecho de protesta y por otro lado por la reforma a el DNU 70 barra 2023 y la reforma laboral que restringía derechos laborales y sindicales a los ciudadanos. Como hito se consiguió en primer lugar lo que se conoce como el fallo de la Cámara de Casación de Apelaciones Laboral que declara inconstitucional el capítulo cuarto del decreto 70 barra 2023 gracias a esta medida de amparo presentado por la CGT. Y en segundo lugar ellos se comunican, hacen un pedido a la OIT, a la Organización Internacional del Trabajo y a la ONU para que intervenga por la criminalización del debido derecho de protesta que se estaba dando con la aplicación de este protocolo. La ONU emite una carta abierta al Estado argentino mediante el grupo de relatoría de la Organización de las Naciones Unidas manifestando no solamente de que tenían que hacer como una alerta, era una alerta al Estado argentino de no criminalizar la protesta, no entender que el hecho de que se corte una calle es un delito porque no se considera violencia el hecho de cortar una calle una vía de circulación que es algo que sí está dentro del protocolo, sino también pensar de que en cualquier actividad que se realice en la vía pública se pueden dar cuestiones que excedan la normal tolerancia pero que no por eso van a ser ilícitos sino por eso se van a considerar violentos. Que siempre hay que promover la protesta pacífica y que las fuerzas de seguridad no están para el desarme ni para la reacción contra los manifestantes sino solamente para el resguardo de los ciudadanos que participan de la protesta. Es el resguardo y no la reacción contra el ciudadano. Como se dio la semana pasada. Como se dio la semana pasada porque además el protocolo prevé en uno de los artículos la posibilidad de que las fuerzas de seguridad que intervengan durante una protesta, durante el hecho ilícito que ellos consideran que es el corte de una ruta, vía, acceso, calle, etc. Pueden proceder a la desorganización, al desarme de esa protesta pero también tiene como en el final de ese artículo dice que esta protesta tiene que ser, este desarme o esta actuación de las fuerzas de seguridad tiene que ser proporcional, tiene que ser adecuada, tiene que tener en cuenta la presencia de los niños, de mujeres y de ancianos. Pero después dice algo así como va a responder en función de cómo actúan los manifestantes. La reacción, digamos. La reacción va a ser, entonces, es proporcional a cómo reaccionan los manifestantes. Si el manifestante actúa con violencia, la policía, las fuerzas de seguridad pueden actuar con violencia. O sea, avala la posibilidad de que si el manifestante en algún punto deja de actuar de forma pacífica en esa protesta, que las fuerzas de seguridad actúen en consecuencia de eso. Claro. Bueno, igual de todas maneras, la semana pasada vimos cómo actuaba alguien de las fuerzas de seguridad y no, no, era pacífico el reclamo. Era pacífico el reclamo, sí. Ahora lo que vamos es, gente que me pregunta por acá, ¿y qué pasa con mi derecho de circular libremente? Bueno, ahí cuando se da esto del protocolo, que justamente toma el artículo 194 del Código Penal, que es justamente la obstaculización de vías de circulación, la ONU considera que el derecho de protesta está como en primer lugar por encima del derecho de circulación. ¿Por qué? Porque existen, primero, se tiene que tener en cuenta si existen otras vías de circulación. En las rutas es más complejo, porque en las rutas lo que sucede es que no hay otra vía de circulación, entonces se debe garantizar el paso como ha sucedido en otras protestas, personas que vienen a trasladarse al hospital, a cuestiones de emergencia y demás. Pero lo que hace es como colocar por encima, decir, bueno, si no está generando peligro, si no hay violencia y si existen otras vías de circulación, hay que darle prioridad al derecho de protesta. Ahora bien, el protocolo de aplicación, el protocolo de mantenimiento del orden no toma en cuenta esta cuestión, por eso la reacción de los organismos internacionales. Dicen, no importa si no se genera peligro, no importa si hay otras vías de circulación, el delito igualmente está constituido. O sea, el protocolo de circulación, el protocolo de mantenimiento del orden de Bullrich prioriza el derecho del tránsito por encima del derecho de protesta. Esto, lo de Bullrich, digamos, y del gobierno nacional son... Ah, perdón, esa norma, esa parte de la norma no es inconstitucional como si el derecho de huelga, ¿no? Digamos, lo que estabas explicando hoy. Hay una parte de lo que dijo la Cámara respecto al tema de que, digamos... A la reforma laboral, sí. Claro, exacto. Pero no en este... Respecto al protocolo no, y por eso los organismos sindicales, la CGT, la CTA y la CTA autónoma, los tres ejes centrales de los sindicatos en Argentina, solicitaron la intervención de organismos internacionales, la OIT y la ONU, para pronunciarse específicamente respecto de esto y teniendo en cuenta los tratados ratificados por nuestro país, incorporados a la Constitución en la reforma del 1994, entre ellos el Tratado Internacional de Económico, Social y Cultural, y el convenio con la OIT, hacen uso de estos convenios y decir, bueno, está garantizado en todos estos tratados internacionales la posibilidad de que las personas puedan asociarse libremente, está garantizado el derecho a huelga en el tratado y en el convenio, está garantizado en nuestra Constitución en el artículo 14 bis, entonces solicitamos la intervención de organismos internacionales para que vengan. No solamente a garantizar el ejercicio de los derechos económicos de las personas, porque en realidad el fin último de la huelga, y es lo que venimos viendo nosotros, es solicitar mejoras salariales y mejores condiciones de trabajo. Pero en sí la base de esto es garantizar un gobierno democrático, un gobierno que restringe y penaliza la posibilidad de que una persona pueda protestar, que una persona pueda libremente y pacíficamente quejarse, protestar contra alguna medida, solicitar alguna mejora, pararse contra cuestiones como esto que vimos de las universidades públicas, la mejora de los presupuestos y demás. Si restringimos esto, estamos desarmonizando este gobierno democrático por el que venimos peleando y que hemos conseguido hace más de 40 años. Esta ley antipiquete que se implementa a nivel nacional, ¿se aplica lo mismo para los trabajadores? Por una cosa es piqueter, otra cosa son trabajadores que buscan reivindicar de alguna manera... Esto es un protocolo por decreto, más que una ley es un protocolo por decreto, y sí se aplica, y es más, el artículo 1 de este protocolo prevé la actuación de las fuerzas de seguridad nacionales, no solamente en terreno de capital federal, sino también ciudad de Buenos Aires y en el resto de las provincias para aplicación de la ley de seguridad interior. Eso es lo que pasó en Misiones. Misiones, a través del gobernador, crea un comité de crisis, aplicando, tomando en cuenta los artículos 23 y 24 de la ley de seguridad interior, para solicitar el refuerzo y la ayuda de fuerzas de seguridad nacionales. Que de hecho lo tuvimos, claro. Que de hecho lo tuvimos, que fueron más o menos 200 agentes de Gendarmería Nacional que vinieron de Rosario. Esto se está aplicando, las provincias pueden solicitar esta ayuda, pueden actuar, digamos, en ese sentido, pero el protocolo está vigente, es así. Y por otro lado, queda en cuenta también lo que viene pasando ahora en Misiones y las denuncias penales que se están dando contra las fuerzas de seguridad y el hecho de si la policía puede o no, las fuerzas de seguridad pueden o no hacer huelga. ¿Puede o no? No. Creo que ya te lo dijo todo, Ángel. No, bueno. Es un poco más profundo el análisis. Sí, claro, sí. Se hablaba de la creación de un sindicato en algún momento, ¿te acordás? Hace mucho tiempo. Claro. En Argentina hay una realidad, las fuerzas de seguridad no están sindicalizadas. No hay sindicatos, no hay gremios para la policía. Si bien hubieron notas que se hicieron para una especie de fuerza sindical en Buenos Aires, desde penitenciarios y policías, lo cierto es que constitucionalmente no está garantizado, no está reconocido. Si bien hasta el año 1957 se reconocía el derecho de huelga para las fuerzas de seguridad, este texto nunca se incorporó a la reforma de la Constitución Nacional y efectivamente ni en la reforma del 94 tampoco. Entonces, si bien por un lado existe la posibilidad de que todas las personas puedan ejercer su derecho a huelga y eso incluye a los trabajadores del Estado, a los empleados públicos, por otro lado está la prohibición, entre comillas, de que las fuerzas de seguridad se sindicalicen, se alíen en gremios. Hubo un fallo en el 2017 que es el que se toma como base para explicar esta cuestión que fue justamente de la Policía de Buenos Aires solicitando a la Corte Suprema la posibilidad de que le otorgue la personería jurídica a una organización sindical de ellos. Este fallo resultó negativo también, casi como el caso Orellano, también salió en contra de la policía, pero tuvo dos votos en disidencia que fueron bastante interesantes respecto de cómo entender esta cuestión. Por un lado los tratados internacionales y la Constitución Nacional no reconocen el derecho a huelga de las fuerzas de seguridad, por un lado. Por otro, hay que tener en cuenta que decía, si por un lado tenemos la posibilidad de que las personas puedan acceder a huelga y eso es un derecho libre y al que puede acceder cualquier ciudadano, pero tenemos la imposibilidad de que las fuerzas de seguridad se sindicalicen, qué sentido tiene otorgarle personería jurídica a la Policía de la Provincia de Buenos Aires o a la Policía de cualquier provincia como derecho madre, que es como el derecho más grande, si el único fin es que lo utilicen para hacer huelga. Si la huelga no está reconocida, qué sentido tiene que le otorguemos un derecho si va a estar vacío. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Tomando no solamente que los convencionales constituyentes, teniendo la posibilidad y estando contemplado en los proyectos anteriores este hecho de que las fuerzas puedan acceder a gremios y sindicatos y por ende hacer huelga. En el texto real y el texto que quedó plasmado en la Constitución, esto no se vio reflejado, los tratados internacionales tampoco lo reconocen. Y sí existe además la posibilidad de que las provincias, esto es una facultad de las provincias, que puedan restringir, puedan modificar o puedan incluso prohibir algún derecho que esté en la Constitución sin ir en contra de la Constitución en sí misma. Las leyes en general lo que hacen es prohibir en distintas provincias, las leyes provinciales, lo que hacen es prohibir que las fuerzas puedan sindicalizarse y acceder al derecho huelga. Pero porque hay dos problemas que son sumamente importantes a la hora de que las fuerzas de seguridad protestan. Por un lado, la pérdida de un servicio que es esencial, que tiene que ver con el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, el ejercicio del derecho de seguridad, la herramienta fundamental del Estado para la prevención y el actuar respecto del delito flagrante y además como accesoria de otros poderes del Estado como el Poder Judicial para tareas investigativas. Eso por un lado. Y por otro lado, la posibilidad, que es lo que Ángel me hacía señas recién, la posibilidad de que la policía tenga armas, no solamente de que tiene armas, sino en el caso de los retirados, como está pasando en la provincia de Misiones, pueda acceder a armas y que eso genere e incite a la violencia, que escale el conflicto y que sea muy difícil desactivarlo. O sea, el hecho de que esta población en particular, por las tareas específicas que tiene, tenga acceso a armas, hace que el conflicto tenga un carácter de violento previo a que ni siquiera inicie. Ya el solo hecho de saber que tienen armas de fuego. La pregunta que yo haría acá, la pregunta que haría, diría, entonces, por ser policía o por ser militar o por ser de la fuerza, cualquier fuerza, ¿pierde los derechos como ser humano? Digamos, si el resto tiene derechos, este sector que se dedica a la seguridad no tiene derechos. Tiene derechos y ese es el debate que se viene realizando ahora y creo que es algo que a partir de todas estas protestas, porque hay que ser también conscientes desde la asunción de este nuevo gobierno, venimos desde el 9 de enero de protesta en protesta, de huelga en huelga, de paranacional en paranacional, así también en cada provincia se han replicado medidas de igual manera. Lo que se comienza a debatir a partir de ahora es pensar, y esto era lo del voto disidente de la corte, de Rosati y demás, pensar en que no restringir el derecho a que las policías se sindicalicen y sí quizás restringir la forma en la que van a actuar estos sindicatos de las fuerzas de seguridad. Es decir, está bien, no le vamos a reconocer el derecho a huelga, vamos a restringir esta cuestión, pero vamos a dar la posibilidad de que se sindicalicen, de que creen gremios, de que tengan personería jurídica, y crear herramientas para que ellos puedan ejercer estos derechos. Es decir, bueno, veamos alternativas, también no pueden hacer huelga por la característica especial de sus funciones y por el rol que cumplen en el Estado, entonces veamos de qué manera podemos establecer alternativas para que ellos puedan reclamar sus derechos de una forma distinta, acorde a la función que tienen, ya sea mediante establecer una normativa o una reglamentación especial que cree mesas de diálogo específicas, no solamente esto de las paritarias que se vienen dando. Bueno, pero a pesar de todo esto, siempre se hizo reclamo de la policía como lo están haciendo ahora, ¿no? Siempre se hizo, siempre se hizo, pero también pasa esto. Después tenemos comunicados oficiales al Ministro de Gobierno, denuncias penales por sedición, por instigación a la violencia, por robo y usurpación de bienes públicos, robo, hurto, usurpación de bienes públicos, pero sobre todo el tema de la sedición que no es un dato menor, que es un delito agravado en este caso por la condición que tienen de ser integrantes de las fuerzas de seguridad y el levantamiento de las fuerzas de seguridad en contra de un poder público instando a la violencia. En este caso, yo no sé si fue con la instigación a la violencia, pero sí es el levantamiento contra el Estado y es como una cosa de generar una especie de golpe a las instituciones públicas y eso creo que el enfoque que se le está dando a esta denuncia penal, eso es lo que hace que no tengan esa libertad como para decir, bueno, nos organizamos y vamos a huelga, porque saben que se viene una denuncia penal de por medio, la posibilidad de bajas sanciones administrativas y disciplinarias, entre otras cuestiones. También por eso los representantes de la mesa de diálogo no son personal de las fuerzas activas, sino son retirados de la policía. Claro, tal cual. Porque ahí el fundamento que se puede dar es decir, bueno, nosotros no estamos activos, entonces no estamos cortando el servicio mínimo de seguridad y por otro lado no se da este elemento de la posible incitación a la violencia porque ya son policías retirados, el acceso a las armas o a elementos de uso común de la policía activa es más difícil. Bueno, la gente va opinando también, va escribiendo, dice, en este tema también se puede pensar en cuál es el derecho protegido y poner en la balanza, a fin de equilibrar el de los ciudadanos y la sociedad con el de las personas que prestan servicios públicos. Exacto. Y bueno, es lo que me planteabas vos también recién, decir, bueno, ¿qué es más importante? Mi derecho a circular y llegar a tiempo al trabajo, que fuera uno de los planteos más comunes en redes sociales, decir, bueno, estaba viniendo al trabajo y llegué tarde, y por otro lado el derecho a la huelga y a las mejoras y condiciones salariales, que es lo que se viene reclamando en toda la provincia, pero también en todo el país hace meses. Y es una interpretación muy subjetiva. Si me das, me permitís a mí, y también respecto de esto del derecho a huelga, yo pensaría en una alternativa, de decir, bueno, garanticemos estos derechos a las fuerzas de seguridad para que puedan organizarse y para que puedan reclamar de alguna forma, quizás alternativa al derecho de huelga, a la protesta, al corte de ruta y demás. Y respecto de qué es más importante, y yo en este momento, y por la situación actual en la que estamos, le doy mayor relevancia al derecho a huelga. ¿Por qué? Porque la situación económica y las reformas que se han dado, el proyecto de ley bases, el DNU 70 barra 2023, el protocolo para el mantenimiento del orden y todas estas medidas que viene tomando el Estado Nacional, en detrimento de la macroeconomía, en primer lugar, o sea, desde el vamos, más allá de que los salarios sean bajos y que vengan siendo bajos hace mucho tiempo, hay una realidad, hay una responsabilidad del Gobierno Nacional respecto de la suba de los servicios, respecto de la suba de los alimentos, respecto del recorte en la salud pública y el acceso a los medicamentos. Entonces, si antes era difícil, hoy en día es mucho más. Entonces, creo que es necesario poder gozar de este derecho de huelga sin ser perseguidos, poder hacerlo de forma pacífica, poder negociar y acceder a mejores salarios y condiciones laborales y pensar que en una ciudad como la nuestra, si bien en las rutas es más complejo, en una ciudad como la nuestra tenemos muchos accesos y siempre es posible desviarse, aunque sea una cuadra o dos, y poder llegar a destino, aunque sea cinco minutos antes, salir de la casa y pensar en que hay muchísima gente que no llega a fin de mes y que es importante también que la gente pueda comer, que la gente pueda pagar sus servicios, que la gente pueda acceder a una educación y salud. Que la gente pueda vivir de su trabajo, en definitiva. Bueno, vamos a hacer una pausa, le vamos a poner algo de música, por lo menos hablando en esta parte acerca de las fuerzas policiales puntualmente, y después hablemos de lo que dijo José Luis Esper, hablando de que pidió en realidad limitar el derecho a huelga en servicios esenciales como es la educación, pero eso después de la música, ¿sí? ¡Suscríbete al canal! 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 educación. Bien, en realidad originalmente, y esto volvemos a la famosa era mi ley, hoy en día podés poner era mi ley y te podés sentar a leer y a charlar un buen rato, el decreto de mi ley modifica, o sea en su apartado capítulo 9 artículo 97 modifica la ley 25.877 que es el régimen laboral que en su apartado 24 tiene que ver con conflictos colectivos de trabajo, que tiene que ver con esto, la actual legislación entiende en primer lugar cómo servicios esenciales históricamente estuvieron reconocidos como servicios esenciales, aquellos que si se limitan pueden afectar la seguridad, la salud y demás de los ciudadanos, eran los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica, gas y control de tráfico aéreo. Con este nuevo decreto de mi ley lo que pretenden modificar es en primer lugar a incorporar servicios esenciales nuevos y crear una nueva categoría de servicios trascendentales que en realidad es cualquier servicio esencial puede estar categorizado como servicio trascendental si una comisión específica creada el efecto así lo determina. Como servicios esenciales toma en cuenta y solicita esta modificación que hace con el decreto que se garantice el 75% de la actividad, o sea el 75% como mínimo de la actividad de ese sector. Es decir, si vamos a ir a huelga tenemos que garantizar como servicio mínimo esencial de los servicios de salud y hospitalarios un 75% del personal que esté afectado. O sea, solamente un mínimo porcentaje de la población de estos servicios va a poder realmente participar y del derecho a huelga de protestar. Y en los servicios trascendentales garantizar el 50% de la prestación de estos servicios. Y lo que hace después es ampliar, o sea esto que ESPER está solicitando en realidad ya está dentro del decreto y es ampliar los servicios esenciales y agregar telecomunicaciones, internet, radio, aditaría la radio como servicio esencial en esta nueva, con el decreto, aeronáutica comercial y control de tráfico aéreo y amplia portuario, servicios aduaneros y migratorios y todo lo que tenga que ver con el comercio exterior sería un servicio esencial. El cuidado de menores, la educación de niveles de guardería, preescolar, primario, secundario y también educación especial estaría dentro de servicios esenciales y de actividades de trascendencia o trascendentales que quedan por fuera, que se tendrían que garantizar un 50% del servicio, estaría la producción de medicamentos, alimentos, transporte marítimo, televisión, actividades industriales, distribución y producción de elementos de construcción, estarían otros servicios. Pero cualquiera de los que estuvieran como esenciales podrían ser tratados como trascendentales y viceversa si una comisión designada al efecto así lo determine. Entonces, se amplía la categoría de servicios esenciales con este decreto que vamos a ver cómo sigue. Se viene el 25 de mayo, el pacto de mayo ya se sabe que no se va a firmar, hasta tanto no esté la ley bases, queda pendiente y eso es algo que se viene dando desde la aprobación, desde la media sanción en diputados, la necesidad de volver a tratar el DNU 70 barra 2023 y estas cuestiones que están vigentes y aquellas que fueron y que quedaron como inconstitucionales como el capítulo cuarto de la reforma laboral, están pidiendo decir, bueno, veamos esto de la ley bases pero no nos olvidemos que tenemos que sentarnos a tratar esto del DNU. Y en esto estaría la modificación del capítulo 9, de este apartado 9, artículo 97, de los servicios esenciales en los convenios colectivos de trabajo en periodos de huelga. Bueno, hay varias cuestiones que están pendientes. Son de nuevas categorías como la de servicios trascendentales y la posibilidad de que cualquiera pueda ser incluida. Por ejemplo, radio y televisión es un servicio trascendental, hay que garantizar el 50% de esta actividad si se va a iniciar una huelga, pero si una comisión, siempre esto con la intervención del Ministerio de Trabajo, si una comisión designada al efecto determina que esta actividad en realidad de trascendental pasa a ser esencial, hay que garantizar el 75% del servicio. Claro. Entonces, ahí lo que veríamos es disminuir a la participación de los trabajadores en las protestas y en las huelgas. Exacto. Pero bueno, veremos qué pasa. Todavía queda por tratarse en el Senado la Ley Bases, ver si obtiene la aprobación completa, la total, si entra en vigencia esta ley, qué va a pasar con el DNU 170-2023 y qué va a ser del Pacto de Mayo si todo esto marcha. Pacto de Mayo que va a ser en Junio, Julio. Que probablemente sea el Pacto de la Independencia. Como yo decía, me parece que si seguimos así el 28 de Diciembre, el día de los... El Pacto de Navidad, viste, le vamos a ir cambiando, vamos a pasar de Mayo a Independencia. El Pacto San Martín y lo hacemos el 17 de Agosto. Puede ser también, ¿no? Buena alternativa. O sea, bueno, se nos fue el tiempo, se nos pasó volándole ahora. Andrea, como siempre, acá te mandan saludos y mimos, la gente que se fue sumando durante toda la mañana también. Ay, bueno, gracias. Para dejarme que te quiero contar, ¿eh? Muy bueno lo de Andy, felicitaciones a todos. Muy bueno, bueno. Muy cuidadas las reflexiones, así que bueno, bien, ¿eh? Mimo para nuestra abogada Andrea Sallas, que nos acompaña cada martes, ¿eh? Andrea, muchas gracias, que tengas buena semana y nos encontramos el próximo martes. Así es, nos vemos el martes y vamos a ver qué pasa en nuestra provincia. Uy, 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 bueno, tanto, tanto, tanto. Ojalá que sea con mucho más tranquilidad. Con mucho más tranquilidad y con acuerdos. Y como siempre pensamos nosotros, el diálogo es el camino, así que veremos qué sucede. Ojalá se dé. Gracias, Andrea. Nos vemos.